Bueno, buenas tardes a todos. Me piden que hable aquí de mi experiencia en pintura. He intentado ordenarlas un poco, cosa que para personas como yo que no estamos acostumbrados a los discursos públicos resulta difícil, pero procuraré ser lo más ordenado posible. Voy a hacer un poco de antecedentes, más que por otra cosa, no por hacer historia ni análisis de obras anteriores, sino porque para lo que yo voy a contar luego sobre mi obra creo que se necesita. Por eso he decidido empezar por esta imagen de pintura rupestre, porque a mí siempre que he visitado alguna cueva, en el caso de Altamira o alguna, y pueden mirar las pinturas con detenimiento, lo que más me maravilla y me asombra es como en un tiempo donde no existía la imagen simbólica, solamente existía lo real. Alguien sin capacidad ni de hacer fotos ni de poder tomar dibujos previos ni nada, era capaz de ver una forma viva en el campo, en este caso un ciervo, y luego entrar en una cueva e identificar un contorno, cosa que el animal vivo no lo tiene, una especie de entelequia entre el cerebro y la forma de representación y un volumen de la cueva como si fuera la barriga de ese animal. Luego trazando una línea y dando unos pigmentos, crea de una forma que hoy le podríamos llamar mágica, una cosa que ya no es el animal, la piedra ya no es la piedra, es el animal, y el animal ya no es el animal, sino la representación. Una cuestión casi chamánica, ¿no? Ahí hay una metamorfosis entre la materia, la cueva y la línea de carboncillo y el animal vivo, pero que frente a la gente que lo ve, sus contemporáneos, pues supongo que lo miraban y decían ciervo, lo cual quiere decir que dos identidades muy diferentes las identificaban con una sola palabra. Yo cuando lo pienso, pienso, me acuerdo de la película aquella de Stanley Kubrick de 2001, una odisea del espacio donde un pedazo de metal extraño del espacio, cuando cae, hace que los animales evolucionen y un palo, una rama de un árbol normal, lo conviertan en un arma de ataque. Aquí sería lo mismo. Entonces, si seguimos, unos pocos de milenios más tarde, la palabra ciervo, en el caso de Velázquez, la hace con esta imagen. Esta imagen ya no está de una visión vista en el campo, a lo mejor sí, pero probablemente le llevaran un ciervo muerto al estudio, que es el donde él sacó detalles y luego le abrió los ojos, o cualquier otro tipo de, digamos, de imaginación suya alrededor de esta criatura. Pongo este en especial porque, como luego hablaré, cuando yo pintaba en mis inicios con Juan Bonafe, hice una copia de él y por eso me lo sé bastante bien. Unos pocos de unos cuantos siglos más tarde nos encontramos con esto, que significa todo lo contrario. Es parte de una imagen naturalista que Picasso podría haber visto del natural o de una foto o de haber ido a una corrida de toros y poco a poco la va reduciendo y va haciendo un proceso mental que le lleva a una reducción que tiene más que ver con la situación primitiva que con la situación en el tiempo en que se desenvolvía su pintura, que provenía de una situación académica donde los canons exigían una serie de texturas, comportamientos y formas y hasta en los casos más exagerados, toro, solamente había una forma de pintarlo con unos colores y en una posición, etcétera, etcétera. Bueno, cuento esto porque realmente todo este tipo de ideas y de, digamos, y de visiones de las cosas que luego se convierten en otras, que como aparece aquí en esta pequeña pintura, es una metamorfosis. Yo, mi padre era ingeniero de la seda, me crié en ambiente de gusanos de seda y más tarde, muchos años más tarde, pinté una serie basada en esto que vemos aquí, que es la transformación del gusano, luego el escapullo en una red, luego la crisalida y luego la mariposa. Curiosamente, cuando empecé a pintar esta serie me di cuenta que cada una de las situaciones por las que pasaba el animal era una forma de pintar diferente. La primera me acercaba mucho más a una parcialización de los colores y una forma aleatoria más propia del expresionismo abstracto. La segunda, del capullo, eran como trama de una especie de constructivismo y geometría. La otra, que era donde aparecía la crisálida, como forma volumétrica. Y, al final, la aparición de la mariposa era como el reino de la veladura. Mi padre resumía esto diciendo que el gusano de seda era un animal que pasaba de ser un aparato digestivo a convertirse en un aparato sexual a través de una meditación. Algo de verdad había, dado que el gusano de seda, como gusano, solamente come y la mariposa, como mariposa, solamente se aparea y se muere. Bueno, esto, estamos ya en principio de, digamos, hemos visto lo del ciervo, lo del toro de Picasso y, a partir de ahí, empiezan todos los autores, a partir de una época, a desarrollar. La pintura, en aquel momento, es muy sencilla. Casi se reduce a idea, la idea primera de la pintura, y luego los pigmentos de colores, un medio o cualquier otro tipo de líquido donde disolverlo y, normalmente, una superficie plana. La idea, basándose en la idea esa de la metamorfosis, el, digamos, el autor, como aclaraba en algún momento Rembrandt, lo que trataba era de transformar una cosa en otra. O sea, Rembrandt decía que cuando el blanco empieza a ser una luz es cuando realmente la pintura empieza a funcionar. A partir de eso, pues, hay toda una serie de pintores que lo hacen de formas diferentes. Verdad que a mí siempre me emocionó su gran poderío pictórico que en sus pinturas evidencia la pintura. Cuando los pintores de la época, como Murillo o algún otro más, precisamente querían que se llevase esa transformación al extremo. O sea, que tuviera un cuadro y no consiguiera nunca ver la pintura, sino ver lo que se quería representar. Sin embargo, Velázquez no. Velázquez tú te acercas y él evidencia la pintura como diciendo, bueno, estamos hablando del arte como espejo de la realidad, pero también estamos hablando de pintura, no estamos hablando de sustitución de la realidad. Sería una idea bastante moderna del cuadro que de esa forma casi no se formularía hasta Cézanne. Es decir, no tengo un modelo para, digamos, reproducirlo y engañar, como contaban los griegos a los pájaros en el caso de frutas, para que se lo comieran, sino que yo tengo un modelo y a partir del modelo elaboro un cuadro. O sea, el cuadro tiene una validez diferente a su similitud con el modelo. Por aquello, bueno, hay toda una serie de experiencias posteriores. Tenía aquí apuntado el tema que a mí siempre me gustó, me interesó mucho, de Goya y San Antonio de la Florida. Goya, cuando le proponen pintar San Antonio de la Florida, que si lo conocéis es una cúpula relativamente pequeña, Goya ya empezaba a tener como esa intención expresionista y con una pintura muy emotiva y entonces decide que quiere pintar San Antonio de la Florida, pero rápido. Claro, es fresco, si conocéis la técnica, te tienen que dar el yeso, tú pintas allí con agua y con pigmentos, con lo cual vas pintando a trozos y entonces nunca tienes una visión de la pintura completa. Sin embargo, él pide que le preparen o la cúpula o grandes partes de la cúpula y pinta con esponjas. Esponjas es porque eso le da carga de pintura suficiente para poder pintar una superficie tan grande en poco tiempo. Y sobre aquello luego ya mete temple, lo cual significa, como aquel que dice, un anatema de lo que era la pintura mural. La pintura mural hasta entonces fundamentalmente era fresco, o salvo las antiguas pompeyanas que añadían cera para darle impalmeabilidad, pero vamos, fundamentalmente eran líquidos disueltos en agua sobre yeso fresco. Y Goya se carga eso, hace una base de ese tipo y luego encima sigue contemplando y lo pinta como el que está pintando un cuadro. Luego ya conforme pasa la cosa, digamos, a lo que le han llamado la época de vanguardia, pues empiezan a aparecer materiales nuevos, que no son tales materiales nuevos, sino materiales que no eran pictóricos y se incorporan a la obra de arte. Picasso empieza con los collage y entonces, pues de pronto no pinta una superficie sobre la tela que está pintando o el papel, sino que recorta un trozo pintado a ese color y lo pega. Todo eso hace que vaya cambiando un poco la forma de mirar la pieza de arte como una superficie plana y como un espejo. Además, pone de relieve que las técnicas y las innovaciones en artes plásticas en cuanto a materiales y tal no es una cosa que porque aparezcan innovaciones científicas los artistas se lanzan a ellas, sino todo lo contrario. Normalmente a partir, como Goya con las esponjas, a partir de una idea que va más allá que las posibilidades que le da su tiempo es cuando se aplican descubrimientos hechos para otras cosas a los métodos de la pintura. En el caso, por ejemplo, de Rauschenberg y Warthor, ya en Estados Unidos, que empiezan a introducir la serigrafía, que era una técnica utilizada sobre todo para las máquinas estas de juegos, flippers, parece que se llaman, y que nunca se había utilizado en pintura ni en ninguna forma de grabado, pero ellos, Warthor, por razones de distanciamiento y por utilizar imágenes que ya aparecen en otros sitios y reproducirlos, y Rauschenberg por introducir documentación dentro del cuadro. En vez de pintar ciertas anécdotas sobre hechos, lo que hace es coger la fotografía del hecho y la incorpora directamente. Esto seguiría de otra manera, por ejemplo, en una especie de vuelta atrás, Jasper Jones utiliza en cáustica con cera para darle una calidad casi de tacto increíble a aquellas formas tan simples que él pinta de banderas y de cosas de esas. De Kuning, que utiliza grandes masas de pintura, busca tamaño de bastidores que le dé exactamente la medida de su cuerpo para poder abarcar todo el campo de trabajo. Bueno, y luego el caso de Yves Klein, que ya utiliza monotipos del cuerpo y cosas de estas. Bueno, pues después de este repaso ya empiezo a hablar de mis cosas. Yo empiezo, como decía Alberto, a trabajar en el taller de Juan Bonafé. Juan Bonafé es un pintor que había trabajado junto con Ramón Gaya y Esteban Vicente, o Esteban no, Eduardo, el hermano, haciendo copias de cuadros de aquí del Museo del Prado para las misiones pedagógicas, que eran luego estos cuadros, los llevaban en forma de pequeño museo a los pueblos. Es la pintura que me enseña a mí, es la pintura como aquel que dice la pintura con mayúsculas, como si la pintura no existiera nada más que una. Esa pintura refleja la realidad que se te pone delante dentro de un encuadre que no lo altera, ni siquiera en forma de composición, utilizando los medios necesarios para llegar un poco a esa situación de la que hablaba Rembrandt, de cuando la pintura, los líquidos de colores empiezan a transformarse en otra cosa, que ya es el objeto que estás viendo. Cualquiera que haya hecho pintura del natural, eso lo habrá experimentado. Tú estás pintando un bodegón con una manzana, con sus rojos y sus amarillos, y de pronto esos rojos y amarillos ya dejan de ser la pintura roja y la pintura amarilla, los tubos para ser una manzana y la piel de esa manzana. Ya se ha producido la metamorfosis, ya se ha producido ese ritual, y ya esa especie de actitud de chamán empieza a funcionar. Yo, lógicamente, al salir de allí, que primero estuve en Valencia y luego aquí en Madrid, en la Escuela de Arquitectura, empecé a interesarme por otros caminos y otras situaciones que eran las que entonces se me ofrecían a la vista. En Valencia había una enorme explosión del pop con el equipo crónico, el equipo realidad, que se planteaba una pintura en el otro extremo, totalmente diferente, una pintura plana, con colores decididos previamente y que no tenía nada que ver con la matización ni con la imitación de la realidad. Por otro lado, ya empezaba a funcionar un conceptual que yo conocí, más que por otro, en la Escuela de Arquitectura, por Simón Marchand y Ignacio Gómez de Ligaño, y que me atrajo mucho y que me hizo meterme en una experimentación donde había acciones e instalaciones, algunas de corte político y algunas con un cierto punto violento, pero luego, por otro lado, una investigación sobre los materiales y una investigación sobre lo que era el mundo de la pintura y una puesta en cuestión a las que pertenecen este montaje de estas fotos que están viendo. Si ven, esto es como una especie de variación sobre el soporte, entonces la pintura aparece pintando sobre el agua, en una pintura, digamos, que dura solamente el instante, que se pinta, porque en el momento desaparece, pintando el propio cuerpo, pintando en objetos móviles, que estaban, como se ve, esa especie de arrucha ahí, que mientras yo pintaba aquello se estaba moviendo con toda alguna especie de expresionismo, lanzaba chorretones de pintura por todos lados. Y fue una cuestión que, aunque yo la dejé en este momento, pero luego, como veremos después, influyó en mis cosas. Hay también un par de cuadros aquí de aquella época, veis, porque yo seguía también manteniendo el tema de la pintura, pero si os fijáis aquí, los protagonistas de una imagen de un pintor en unas acciones, sobre todo lo demás arriba, un tanto violentas, que aunque aparecen referencias a Caravaggio, por ahí en medio, no sé cómo se verá desde ahí, pero hay, bueno, está el bodegón de Caravaggio, hay una serie de pinturas, y luego también como una especie de ridiculización, en plan casi parodia, de los honores mundanos en esta otra especie de pintor medio indio apache que aparece. Estos fueron, digamos, lo que planteo como planteamiento al final, sobre todo la parte que no estoy enseñando aquí, y la parte que era más dura o más violenta, me llevó a mí a una crisis personal bastante fuerte. Por otro lado, yo había iniciado mi estudio de arquitectura, y en arquitectura se me sometía a otro funcionamiento mental. En pintura yo estaba acostumbrado, apartiendo de unos objetos, al final llevarlos hacia una situación simbólica, y sin embargo una arquitectura era al revés, yo partía de una situación simbólica, de una idea general, que al final tenía que configurarla, y convertirla en un proyecto de algo construible y útil, y que cumpliera con unas necesidades. Aquella confusión de ideas, el tema de la poca influencia, pensaba o era mi experiencia, que podía tener cierto tipo de actitudes artísticas en el mundo, en la transformación del mundo social más inmediato, y todas esas cosas me hizo volver a refugiarme, bueno, no refugiarme, a encontrar un poco, como hace Picasso con el toro, los orígenes de mi historia. Mi origen era haber empezado a pintar en este tipo de pintura del natural, e ir por ahí. Coincidió también, esto puede resultar muy anecdótico, pero tiene su interés, que una persona que yo conocía, que tenía una tienda de materiales de pintura, me propuso cambiarme todos los materiales de pintura por unos cuadros. Yo, que nunca había tenido tal cantidad de materiales de pintura en mi vida, y sobre todo que había unos colores al óleo de una grandísima calidad, unos colores italianos que se llaman Maymeri, con unos colores, con los cuales me encontré que en el estudio tenía allí una parafernalia de instrumentos que yo no había utilizado nunca. Es como, yo que sé, como en música alguien que tiene un instrumento barato y de pronto lo ponen con un piano descomunal. Y luego también que yo me había aproximado mucho estudiando y mirando a los expresionistas abstractos americanos. Había un tema en los expresionistas abstractos americanos que a mí me gustaba mucho, sobre todo en algunos como Divencore, o algunos así, que eran suposiciones de reduccionismo abstracto, que partiendo, Clifford Steel, por ejemplo, que partiendo de una imagen natural ellos iban buscando como a la esencia, reduciendo, siguiendo la línea de Matisse, pero con un atrevimiento que aquí en Europa resultaba imposible. Porque Matisse, y es verdad que en algunos cuadros suyos había, como este de la puerta, con el lateral verde, no me acuerdo cómo se llama, pero que llegaba a llenar todo el cuadro prácticamente con una sola tonalidad, pero en un tamaño, digamos, de un metro por cincuenta como máximo. Sin embargo, dentro del mundo americano estos se atrevieron a hacer eso en superficies, como lo hacía Motherwell, en superficies de cuatro por cinco metros y cosas de ese tipo, con lo cual el espectáculo estético que daban era tremendo. Yo sabía que no podía llegar a lo mismo, pero sí quería volver un poco a buscar a esa especie, la esencia de la pintura. Entonces, metido en mi estudio, empecé a plantearme de cómo podía yo combinar esa serie de influencias con una reflexión sobre la pintura europea, con una especie de idea perversa de recoger la experiencia del expresionismo abstracto y volverla al campo de la representación. A mí ya posiciones como las de Polo, me parecían vías muertas, que por ahí ya no se llegaba a ningún lado, y que entonces volviendo a aplicar soluciones de esas a temas que conociera, y al mismo tiempo, con cierta referencia de la pintura tradicional, podía encontrar argumentos que me sirvieran para desarrollar lo que yo quería. dándole vuelta al asunto, y por eso contaba lo de antes, con una, digamos, una influencia bastante grande del conceptual, empecé una pintura que, claro, ya no era la pintura inocente del natural que yo practicaba en las épocas anteriores y con Juan Bonafé. Era una pintura que tenía un discurso previo, y era esta, a la que pertenece este cuadro. Estos cuadros formaron parte de una exposición que se llamaba El Estudio. Yo, como decía antes, una de las cosas que me había, digamos, cambiado era el rumbo, era mi exceso y mi agotamiento a la narrativa, a la pintura de consigna, y a cosas de ese tipo, quería una pintura que no fuera abstracta, pero que su discurso estuviera reducido al mínimo literario. Con lo cual, al final pensé que lo mejor era pintar la misma pintura. Y inicié esta serie de cuadros. En esta serie de cuadros, si este es el cuadro que yo voy a pintar, y aquí debajo está la mesa de mezcla, si yo estoy aquí pintando, y aquí están los colores y todo eso, yo voy mezclando aquí, y lo que yo veo aquí, lo voy pintando aquí. O sea, esto es el modelo de esto. Con lo cual, instrumentos o material de la pintura y cuadro forman parte de un mismo tiempo, están variando en el mismo momento. Con lo cual, se entraba como una especie de proceso, performance de acción, donde yo reformaba un poco mi idea, aquella de chamán, que organizaba unas cosas, que eso se terminaba... Espera. Esto no me llega, pero bueno. Esto se terminaba algunas veces, digamos, provocado por mí, porque ya pensaba que aquello ya había llegado a un límite, o porque simplemente la pintura se secaba, porque me marchaba unos días de vacaciones y cuando volvía estaban las dos cosas secas, el cuadro y el... Yo le daba el visto bueno del cuadro y ahí se quedaba... Espera. ¿Ahí? Sí. Que me engancho aquí. Estos cuadros, yo introducía en algunos de ellos, se podían ver, pues, cebollas sacadas de bodegones de... de Cézanne, con una especie de referencias así muy sutiles. A veces escogía, si veis... Si veis el anterior y este, veréis que la parte esa de abajo, en este cuadro es una ampliación, que hay una estructura de pintura clásica, como de... de Adoración de los Magos, muy primitiva, pero que estaba ahí. Empecé, como os contaba, por los objetos, los materiales y tal, y luego pensé dar el salto a la cueva, vamos, al espacio donde se desarrollaba todo eso, que tendría una... un algo que ver con esa especie de cueva prehistórica, que a su vez también no es difícil pensarla como la cueva platónica, donde aparecen los fantasmas de las figuras y tal, porque en cierto modo hay una superposición de eso como ahora veremos. En aquella época yo había hecho unos dibujos sobre la Anunciación de Frangelico, un cuadro que a mí siempre me interesó muchísimo. Primero, porque hay dos... digamos, dos situaciones de tiempo diferentes dentro del mismo cuadro. hay una geométrica y otra totalmente vegetal, que fue una historia que yo desarrollé luego más tarde y que luego veremos más adelante, y que luego tiene una base científica como pintura, que es otro tema que a mí también me interesó mucho siempre. La única forma que hay de unir dos tiempos diferentes y dos espacios diferentes sería un rayo de luz. O sea, si tú te sitúas más allá de la velocidad de la luz, es posible que estén conviviendo en una misma situación Adán y Eva y la Virgen María, aunque las separaran siglos. Entonces, empecé a hacer una serie de dibujos sobre ese tema. Aquí la luz aparecía arriba, dada por un foco que veis que está aquí abajo, lo coloqué aquí arriba y empecé a crear un esquema de envolventes. El arco que había en este estudio y que sigue existiendo en esta casa era muy similar al estudio donde yo me había iniciado pictóricamente, que era el estudio de Juan Bonafé que también tenía un arco. Aquí veis el cuadro y la mesa. Se ve las dos mesas, la que está pintada, que está pintada ya dentro del cuadro, la que sirve como modelo y en este explica un poco más eso que yo contaba. Si veis, hay una taza que se convierte en un redondel por la vista cenital y luego los colores y los pinceles puestos por ahí en medio. Junto con estas cosas, años más tarde, yo pinté este cuadro ya en una recuperación que veremos al final de toda esta charla, donde yo reconstruyo ya en los años 2000, este cuadro me parece que tiene 10 años o menos, yo reconstruyo la forma en que yo pintaba aquellos cuadros en aquellos días a finales o a mediados de los años 70. Como veis aquí, que además el cuadro en sí funciona también como un espejo a su vez, no es un cuadro sino un espejo de la situación. Yo estaría en la exposición que yo estoy ahora mismo y hay un juego de espejos que yo montaba realmente para poderme ver de espaldas. Aunque luego mi presencia en el cuadro era apenas una silueta, pero yo llevaba todavía en la cabeza esa cosa de mi origen pictórico de que necesitaba verme como modelo. Y entonces montaba esta parafernalia tremenda de espejos, yo pintaba ahí en medio, me veía de espaldas y al mismo tiempo pintaba el cuadro. Viendo el cuadro al natural y como anécdota se puede ver que hasta en la lámpara de arriba el foco ese que lanza el ar luminoso hacia abajo hay un pequeño autorretrato de reflejo que sirve un poco así como anecdotario del que lo está haciendo. Vamos, digamos por divertirte un rato. Después de montar todo esto dentro del estudio y estuve un año prácticamente sin salir de este estudio decidí que tenía que todas aquellas cosas que había que había trabajado allí pues las tenía que ensayar fuera las tenía que ensayar fuera según los tres métodos tradicionales y que yo creo que siguen que siguen funcionando a lo largo de los tiempos incluso con el conceptual que es la clasificación de arte vamos, la clasificación de las piezas artísticas como naturaleza muerta paisaje y retrato o figura la naturaleza muerta es lo estable lo atemporal lo que si son objetos físicos duros incluso no se mueve en el tiempo el paisaje digamos la la actividad o la versión más simbólica de toda pintura porque un paisaje nunca puede serlo siempre un trozo de algo así como una figura o una naturaleza muerta tú la puedes aislar y pintarla en su totalidad como por ejemplo hace Morandi que Morandi pega ahí las botellas y las recorta así y cuela todo lo que está viendo dentro del cuadro y de forma inamovible sin embargo el paisaje no aparte ya de que crezca se mueva o lo que sea es que realmente es un trozo siempre será un trozo siempre será un fragmento de una cosa y nunca una cosa completa y luego la figura la llamada figura que donde aparece la figura aparece la literatura aparece la narrativa aparece ya desencadena una cuestión ajena al arte que es ya la cuestión de la palabra y la interpretación bueno buscando esas dos aplicaciones fuera elegí dos territorios que a mí me habían sido muy familiares uno era el huerto que yo lo tenía muy trabajado y digamos y con una consideración muy epicúrea en el sentido del huerto como la totalidad el huerto donde se desarrolla la vida donde pasa todo y todo se ve de forma parcial si alguna vez está en un huerto alguna vez pues habréis visto que las ramas y todas las cosas van tapando el otro día vi la película esta al carraz y me llamó la atención lo bien rodado que estaba eso la historia dentro del huerto que siempre son visiones parciales a través de otras cosas pongo esta figura y esta otra a continuación porque aquí ya hablando de cosas utilizadas en el ceremonial yo cuando ponía el lienzo lógicamente en medio del huerto aparte de que hay ramas que te tapan también hay sombras que caen sobre la superficie blanca del lienzo entonces esas sombras las incorporaba directamente a la pintura con lo cual todo esto es una herencia bastante fuerte del conceptual no solamente yo pintaba lo que se me ponía adelante sino que además incorporaba el proceso un tema que cada vez me interesó más y que como veremos al final llegué a incorporar muchísimas cosas más no solamente las sombras que caían sobre el cuerdo y luego este era otro del mar que además me coincidió con un viaje con una serie de viajes a Grecia a Italia y que me puso en mente la historia del Mediterráneo de la cultura que se desenvolvía entre orillas y que era un tema que lo le estaba dando vuelta pero por otro lado quería volver a la historia de la naturaleza muerta y uno de mis autores aunque aquí se queda un poco despegado es Sánchez Cotán Sánchez Cotán y esa historia de la pintura española que no tiene fantasmagoría la pintura española es muy raro que aparezcan bichos extraños o demonios o cosas de esas es como una especie de pintura con los pies atornillados al suelo todo lo que se ve es reconocible sin embargo luego toda esa serie de elementos reconocibles se le impregna de una carga simbólica que incluso se puede hablar de un Sánchez Cotán y hablar de la ascensión de Cristo a los cielos y montar toda una especie de mística alrededor de un cardo tres zanahorias y algo más bueno pues en esta historia de viajes que estaba hablando la fortuna me llevó a Túnez yo ya llegué a Túnez con el tema de la naturaleza muerta también con el tema de que Túnez había vivido un tiempo por Cley una pintura que a mí en un tiempo me había interesado bastante y busqué me llevé una sorpresa enorme al darme cuenta que muchos de los paños aquellos que vendían los bereberes eran pinturas de Cley exactas vamos había reproducido reproducido aquellos paños de colores y los bueno y había organizado sus pinturas en esa manera un poco con esa idea cuando volví aquí a España a mi estudio y volviendo al tema de la naturaleza muerta utilicé unos limones que tenía poniéndolo sobre un paño y aunque aquí no se ve muy bien porque tendría que haber traído todo el proceso y era muy largo pero si veis gran parte del cuadro lo ocupa ese paño descolgado o sea hay una superposición ahí entre la tela que yo voy a pintar y la tela que estoy mirando vamos entre el lienzo y el modelo y arriba aparecen en forma geométrica ajustada un poco con cierta herencia sesaniana pero también con una impresión muy fuerte que había tenido yo de los mosaicos del bardo en Túnez el Museo del Bardo tiene una de las mejores colecciones de mosaicos árabes del mundo bueno árabes y romanos también de teselas entonces bueno esas cosas utilizando ese tipo de cosas empecé estos temas de naturaleza muerta que luego se prolongarían porque en ese mismo viaje en ese mismo viaje estando en un oasis me parece que era Agabés un sitio hablando con un con un camellero me dijo ay tú y yo somos hermanos España muy cerca y tal solo nos separa un poquito de agua y me señaló un vaso que tenía y le dije no 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 más agua y me dijo bueno señaló una acequia y dijo toda esa agua ya con cara un poco de susto y yo le dije no no más agua desde aquí a Toseu que era una población que estaba a 90 kilómetros y entonces él me dijo no no entonces no hermano no hermano distante esa historia que como concepto el medir la distancia distancias culturales pensaba yo más que distancias físicas con agua me llevó a una a pintar una colección de cuadros donde el protagonismo el protagonismo principal eran los vasos y las deformaciones que producían sobre sobre estos paños bereberes por ejemplo este sería Europa yo a los que había un solo vaso lo llamaba Europa este con dos vasos sería África y aquí empecé a plantear un tema donde si os fijáis el cuadro el vaso no está pintado a la manera tradicional solamente un hueco en la pintura y lo que aparece como argumento es la deformación que producen el agua en el paño ese había aquí una frase que contaba alguien de los griegos este tema que como pasa muchas veces en pintura se te va se te queda en la cabeza o lo tienes rodando por el estudio y luego años más tarde te aparece me llevó años más tarde a plantear una serie bueno a pintar una serie que empecé bueno que la idea se configuró ahora os cuento en Indonesia en una temporada que pasé allí porque tenía una exposición quizás la exposición más rara que he hecho en mi vida en Yakarta pues estas deformaciones decía bueno la frase que quería era esta que la decía Genofonte recordando a Isócrates que decía se puede representar el alma aunque sea invisible realmente el vaso de agua como aparte de que tenga digamos ese carácter de fundamental de inicio de las cosas en teoría es totalmente invisible tanto el vidrio como el agua están hechos para que no se vean y entonces volviendo espera volviendo al tema de Indonesia yo en allí en Indonesia había unos señores que se llamaban a ver si me acuerdo cómo se llamaban bueno por algún lado que se llamaban Sama Sama que son gente que te copia todo que son capaces de hacerte un traje y tal y que copian pinturas cuando nosotros pues estuve con Marisa mi mujer y yo estuvimos hacía poco se habían hecho muy famosos los los estos los girasoles de Van Gogh por la subasta y entonces estaba de moda entonces la gente le da una reproducción de los girasoles a los Sama Sama y le hacían una copia y muchas de las casas de allí de Bali o de Indonesia tenían allí sus girasoles de Van Gogh si eso lo juntas con la idea oriental de que la copia no tiene ese carácter digamos de desprecio que tiene en Occidente la copia dentro de la cultura oriental digamos va formando como un todo de la obra de arte y si la copia es buena la copia al final con la obra primera forma un original total mi idea era darle un cuadro mío a un Sama Sama de estos que me devolviera el cuadro ese cuadro que ya me había devuelto dárselo a otro que el otro al otro al otro al otro y al final buscar los resultados el primero el cuadro mío y el último el del décimo Sama Sama que hubiera hecho la copia de la copia de la copia un poco como los juegos de los niños eso que se dice la palabra al oído y al final el último dice una palabra que no es la que ha dicho el primero vuelto eso no me dio tiempo a hacerlo por cuestiones de tiempo pero cuando volví aquí a España la idea me seguía y entonces decidí hacerla mezclar el tema de los vasos de agua con eso recogí para darle un cierto componente digamos más doméstico una acuarela que yo tenía por el estudio rodando cinco o seis años que era la última acuarela que yo había hecho en casa de mis padres que es este tema que veis ahí que este no es la acuarela porque era más pequeña la acuarela para poder hacer lo que ahora os voy a enseñar el proceso fue el siguiente yo ponía la acuarela imagina que el folio de la acuarela yo pongo el vaso de agua encima y pinto desde aquí pinto las deformaciones que me produce el vaso en las letras el resultado que he pintado lo vuelvo a poner y vuelvo a poner el vaso encima y vuelvo a ver las deformaciones que me va creando sobre las deformaciones así vamos siguiendo si veis de arriba abajo de tal manera que se van hay cosas que se van desplazando van aumentando las superficies del color y al final el vaso han desplazado los colores amarillos por cosas de deformaciones si veis por ejemplo la fila del centro se ve muy bien como va aumentando esa hoja de tamaño y lo que aparece al principio como una hoja se va convirtiendo simplemente en una mancha verde en estos cuadros yo en aquella época había estado trabajando con óleo digo con óleo con acrílico casi todo el tiempo pero cuando volví a pintar cuando pinté estos cuadros tuve que volver a pintar con óleo por la historia del secado de las pinturas yo estos 12 cuadros los pintaba los 12 al mismo tiempo puestos en una pared y pasaba un poco como había pasado con los temas del estudio donde al rectificar los colores mezclados en la paleta se rectificaba también la pintura porque cada vez que yo introducía un elemento nuevo aquí en uno de estos cuadros repercutía en todos los demás y entonces me acuerdo de pintarlos como no sé cómo diría como esos números de circo que hacen los chinos que colocan un plato encima de un palito y van corriendo y cuando llegan al último se les cae el primero pues una cosa parecida yo me tiraba las mañanas enteras corriendo de lado a lado y haciendo las rectificaciones propias de unos cuadros en otro así bueno cumplía dos elementos vamos con dos historias mías de de hacía tiempo una que era esa especie de digamos de concepto casi abstracto si os fijáis desde el primer cuadro hasta el último hasta el totalmente blanco los elementos que concurren o el discurso es exactamente el mismo el agua en un vaso y una pintura sin embargo son diametralmente diferentes eso me colocaba un poco en la idea de que esos argumentos que habían utilizado en el reduccionismo abstracto americano de digamos de buscar a través de la reducción de las formas la esencia y una cierta forma de actuación pues que si se podía ensayar de otra manera y un poco y para terminar con el tema este de la naturaleza muerta y dado que apareció la acuarela inicié otras dos series de de cuadros uno de ellos recibieron el nombre de San y Héroes ahora veremos en una exposición que hicimos no me acuerdo que año era en la galería Egan que se llamaba Versus la galería juntaba a dos artistas y a un teórico de arte les pedía que eligieran un tema y que los dos artistas dieran su versión y el teórico escribiera un texto en aquel caso pues los artistas éramos Santiago Serrano y yo y el texto le correspondía a José Luis Brea José Luis eligió como argumento la elegía Duino de Rilke cosa que a mí me pareció un disparate porque la elegía Duino de Rilke era un texto tan 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 de palabra que hasta la que era muy difícil trabajar en aquello en imágenes pero bueno leyendo la elegía Duino me encontré con que no me acuerdo si es en la cuarta él habla de la higuera como imagen del héroe que dice que la higuera no florece sino que la higuera directamente echa el fruto y que el héroe pues se identifica con eso con una persona que no necesita hacer aspavientos ni enseñar virtudes sino que se concentra en lo que tiene que hacer entonces surgieron estas dos partes aquella utilizando la higuera tomó el nombre de héroe y esta todo lo contrario era el nombre de santo se llamaba porque aquí era todo lo contrario yo había serigrafiado como en mi época de vamos de Rauschenberg y de Warhol de admiración por ellos la imagen del buque vamos el ramo este de flores con la naranja y sobre ellos pintaba ya sin ninguna sin vamos sin ninguna intención más que hacer una especie de pintura visual y cantar la excelencia de la pintura y dar todas las versiones posibles esta serie yo pongo aquí tres pero por ejemplo esta de San me parece que eran 62 ejemplares y la de héroes no me acuerdo pero por el mismo estilo entonces era ese enfrentamiento entre los comportamientos del santo y el comportamiento del héroe y luego también surgió esta última serie donde de héroes y santos pasaron arcángeles y diablos donde también era un poco igual al ver que al aumentarlo de tamaño estos cuadros tienen dos metros o dos metros y medio de alto con los cuales estos floreros son enormes tienen como una especie de estructura de arcángel renacentista y hacía una pintura pausada amable y tal y como contraposición estos que llevaban el nombre de lucifer donde intervenían otro tipo de formas de pintar formas de pintar muy agresivas con mucho action painting de lanzar pintura al azar y de casi de una agresión visual y las últimas cosas que puedo enseñar para el tema este de la naturaleza muerta fueron las últimas que trabajé ya muchos años más tarde y que tendrían más similitud con las cosas estas de cotón donde partiendo en este se ve mejor de un cuadro pintado al natural pero incorporando ya el proceso como forma de pintura aparecía esta primera pintura era un cuadro muy grande un cuadro como de dos metros y pico también y luego esta segunda que si la miráis bien aparece el cuadro como modelo el cuadro que estoy pintando y todo ello a su vez es un cuadro donde están las tres cosas modelo representación y ambiente o como quiera llamarle del cuadro y aquí ya aparecen cosas del proceso no solamente lo que aparece en la parte de arriba que digamos sería una mancha dada casual a la manera expresionista sino también pues cintas de cantear manchadas pegadas contra la pared los salpicones que aparecen por la pared y todo y todo eso bueno ahora volvemos volviendo un poco atrás en el tiempo me sitúo otra vez bueno quiero aclarar que lo que estoy dando no tiene nada un orden cronológico algunas cosas lo tienen y otras no y por el medio ha habido otra serie de pinturas que harían esto muy largo estoy contando así cosas puntuales que yo creo que tuvieron influencia en las cosas que veremos al final esto se sitúa como a mitad de los 80 en una época un tanto de decadencia y un poco oscura había un cierto agotamiento de lo que había sido el tema de los 80 la gente estaba más bien refugiado en sus estudios desde el punto de vista del discurso teórico había un ataque muy frontal a la pintura como forma de expresión y como instrumento desde la universidad y fundamentalmente desde el campo de la filosofía se había introducido mucho dentro del mundo del arte y entonces los discursos filosóficos funcionaban por eso y el tema digamos de la pintura planteada de esa especie de acción pictórica digamos estaba como un poco retenida yo pues como todos los que estábamos en aquel caso metidos en este jaleo pues claro todos los notamos hubo una especie de refugio a los estudios y en esa época pinté yo una serie de cuadros de los cuales voy a enseñar dos uno cogió el nombre de la película El estudiante de Praga sobre la que escribe el libro Torránc donde habla de un estudiante que vendió su sombra al diablo y en estos cuadros ya empecé yo que luego lo desarrollaría más a sustituir la figura por los reflejos si os fijáis en el cuadro están juntos el reflejo en el espejo la sombra había colocado a Goya antes porque este retrato que resulta que en aquella época me acuerdo lo tenía yo pinchado en la pared del estudio es muy especial porque Goya se autorretrata contra luz y al mismo tiempo con el sombrero lleno de lleno de velas es un juego de luces que tendría que ver un poco con este ¿no? ¿Veis? todo lo que hay aquí en este interior en esta especie de cueva de cueva un poco oscura metida son todos representaciones digamos como autorretratos cuadros en los que yo me autorretrataba mi sombra entrando por la ventana incluso en la parte de abajo en esta versión era una versión más pequeña no se ve muy bien en la versión grande sí en ese cubo que es donde cuando estás pintando con acrílico dejas los pinceles para que no se seque la pintura hay un autorretrato mío el reflejo en el agua a la manera de Narciso yo en esa época fue quizás la única vez en mi pintura que me metía a fondo en literatura y narrativa y bueno y un poco emulando las metamorfosis de Ovidio y de todo ese tipo de cosas pues escogí una serie de personajes que para mí habían sido fundamentales por su historia con los cuales yo elaboraba como una especie de código si no moral si ético de los comportamientos en el mundo del arte y eran todos en momentos muy impuntuales por ejemplo yo que desde muy pequeño había leído la epopeya de Gilgamesh me interesaba pintar un Gilgamesh cuando se bueno si no sabéis Gilgamesh consiguió la inmortalidad en forma de planta y entonces en un momento se mete a bañarse y una serpiente se come la planta con lo cual me interesaba eso en ese momento que está de mortal y inmortal luego Narciso en el momento justo en que está convirtiéndose en planta cuando no es ni vegetal ni persona Alejandro Magno cuando hace la peregrinación a Sigua y pierde a la mitad de su ejército simplemente para reafirmarse y que los sacerdotes de Amón lo declararan directamente hijo de Dios y ese conjunto de cosas que junto con unos paisajes fueron los que dieron lugar a aquella época y que me interesaba enseñar esto eran paisajes de las calles de Madrid donde podéis ver lo único que aparecía de forma visible fuerte era la línea del cielo mientras que el recorte de la ciudad era una masa de óleo oscura con muchas capas una encima de otra donde había figuras había cosas pero que se iban tapando estos cuadros de esta época si le hicieran radiografía de esas que hacen para restauración se encontrarían ahí pues todo un yacimiento arqueológico era una época también donde yo tenía el estudio que aquí en Madrid estaba muy alto el nivel de drogas el ambiente era muy sórdido bueno la visión de la ciudad pues era esa pero eso por otro lado también me dio lugar al inicio de una preocupación por el dibujo y la creación del espacio a través de la luz que tenía que ver aunque las visiones eran terriblemente diferentes con la historia de los mosaicos y lo que yo había visto en Túnez y ciertas cosas que había estudiado sobre estética musulmana y la y la el concepto de por qué en el mundo musulmán no había representaciones figurativas o no se permitían dentro del Corán que se decía que se ve cerro de oro y que no era así que era un estudio sobre la concepción de la luz la mirada de Dios o sea la mirada del perro la mirada desde arriba o cómo la luz se convierte en geometría y la diferencia entre refracción de la luz y reflexión de la luz la luz que se refracta que se convierte en geometría y esa digamos debía de ser la labor del arte mientras que en el mundo occidental la luz que se refleja hace despejo y imita en el caso de un retrato a la persona que retratas en el Corán además dice explícitamente qué va a pasar el día del juicio final cuando salgan los espíritus buscando su cuerpo qué cuerpo va a elegir el real o el que tenía o el retrato que hicieron de ti que nos queda wow pues vamos por la mitad bueno pues entonces voy a ir un poco más rápido a raíz de eso y que me trasladé de estudio me trasladé a otro estudio que estaba en alto y que me daba la luz de una farola por la ventana y al mismo tiempo la luz del sur del sol empecé a estudiar estas cosas desde el punto de vista temporal si os fijáis la parte blanca la de allí sería el sol que entra por la ventana pero mientras encienden la farola conforme la farola va tomando potencia va desapareciendo la otra línea y al final lo que queda como paisaje de eso es la farola reflejada en la pared del fondo en esa época también empecé volví a pintar con óleo empecé con estos cuadros del interior del estudio donde veis los protagonistas son las luces y los otros objetos que aparecen están pintados casi de forma transparente hasta llegar a este que fue cuando ya dejaba este estudio para trasladarme a otro y lo que aparece como argumento son solamente la luz de neón y la luz que entraba por la ventana en el suelo al siguiente estudio que me trasladé y esto tenía mucha importancia era un estudio que estaba bajo el terreno era un semisótano yo nunca había pintado por debajo de tierra puede parecer una tontería pero no lo es y sobre todo para en mi obra donde yo incorporo muchos de los temas digamos de esa caverna un poco platónica en donde trabajas entonces el pintar debajo de tierra y ver las sombras de la silueta por la escalera como se ve en este cuadro me llevó otra vez a replantear una pintura donde solamente digamos no hubiera una perspectiva a la manera clásica sino solamente la luz o los puntos de luz fueran definiendo el espacio que yo quería en aquellos tiempos me acordé y además te hablé una vez aquí en el Prado de este de un cuadro que para mí desde muy pequeño había visto una reproducción y me había gustado vamos me había interesado mucho que era el sueño de Jacob de Rivera primero porque cuando lo vi aquí en el Prado fue cuando vi la escalera porque la reproducción que yo tenía la escalera no se veía y entonces me pareció una lección de pintura de Rivera tremenda un ángel y una cosa divina que es lo que no se ve pues si te acercas al cuadro ves que está pintado con un entintado mínimo incluso con barnices que es un ángel algo que un espíritu pues no se ve y luego la segunda razón era porque en medio de todo el tumulto de figuras del Prado peleándose casándose reyes reinas haciendo cosas este es el único que está ahí durmiendo tranquilamente en medio de una sala con una placidez y a mí siempre me pareció como una especie de paradigma del deseo del artista ¿no? es decir estoy aquí durmiendo tranquilamente después de haber engañado a mi padre con un trampantojo con mi hermano pero Dios me dice que va a salir todo bien que no me preocupe que es lo que le gustaría a cualquiera que se dedique a las artes que le dijeran todas las mañanas lo que has hecho está bien no te preocupes duerme en paz y en ese sentido yo con con este Jacob haría un emblema de ese planteamiento aparecería este cuadro bueno este cuadro no esta colección de cuadros pues este pertenece también a una colección donde si os fijáis no existe la perspectiva en sentido clásico sino que los espacios se ven en función de donde la luz se detiene por ejemplo en el centro la digamos el círculo de la pared arrojaría una luz helística pero que si ahí hay un plano que sería el que sujeta la escalera tiene otra forma y entonces la definición de un espacio solamente por el sitio donde se detienen las luces surgió este cuadro que luego yo años más tarde lo pintaría dentro de otro cuadro de la época donde yo había pintado esto que era lo que trataba de contaros al final pero me parece no vamos a tener tiempo que era siguiendo un poco aquello que decía Leonardo cuando metes la mano en el agua estás pintando el futuro y el pasado porque por un lado el agua que llega y por otro la que se va entonces estos cuadros del estudio a su vez incluían cuadros que yo ya había pintado en otra época y cuadros que no había pintado como veremos ahora algunos en medio de eso pensé volver otra vez a una actitud más dentro de la pintura y volver para el minfuero y pinté esta serie que se llamaba Pintura de guerra que la paso muy rápido donde ya es como una especie de autorretrato pintado con las pinturas de guerra que también yo había visto por allí en la Papúa y en reproducciones y que se llamaban también cabezas cortadas porque según contaban allí la gente de Borneo las cabezas cortadas que ellos coleccionaban era para que sus pensamientos los acompañaran y en este sentido aunque parezca un poco fuerte pero yo era como un homenaje a mis amigos y a la gente que me había aportado cosas ya que muchos de ellos habían muerto porque fue una época bastante fatídica pues sus cabezas aunque fueran forma de retrato a mí me acompañaban como forma de pensamiento al final al final acabé haciendo una instalación con ellas en un escaparate del corte inglés en las sesiones que hace en Arco y a raíz de esto pues ya empezaron a aparecer otras series más pictóricas esta de Cueva Negra donde yo replanteaba otra vez el tema del paisaje y de y de la pintura la diferencia entre la geometría entrelazar en todos estos paisajes que estaban pintados todos de memoria yo había tenido una casa en Cueva Negra un paraje de Almería en medio del monte y allí nunca había pintado tenía unas pequeñas acuarelas pero luego en el estudio en Madrid y trabajando de memoria empecé a elaborar estos paisajes donde todo era superposiciones de cosas me acuerdo que Nacho Criado que supongo lo conocéis artista amigo decía aquí suenan las chicharras y era algo que a mí me gustaba que me dijeran aquí aparece esa misma la construcción de esa casa donde como veis lo que aparece como motivo que sería lo que luego configuraría el paisaje no el paisaje que se ve a través de las ventanas sino esa especie de paisaje flotando en medio del esplacio de la casa en forma de pequeños trozos iluminado como si fuera una anunciación por una luz que sale ahí a mano derecha y que luego en otra versión posterior dentro de la misma casa ya se ha configurado en un tema que formaba parte de otra serie y a través de sus ventanas ya no se ve el paisaje fingido aquel de Cueva Negra que yo tenía que recordar sino un paisaje real de aquí de Madrid que yo veía todas las noches cuando iba a mi casa y en otra a través de una de las puertas salía el paisaje el paisaje ya como digamos como tema totalmente de azar la geometría que envuelve eso y el paisaje donde se superponen pues pinturas lanzadas en forma de dripping cosas casuales incluso pintura arrancada de la que se había quedado seca en los cristales donde yo mezclo la pintura y vuelta y vuelta a pegar sobre el cuadro jugando con esto y con una con una visión en un viaje viniendo de oriente sobre el mar de la China de los barcos de de los barcos donde vivía gente y estaba allí hice unos dibujos que estuvieron en el estudio muchísimo tiempo que yo sabía que tenían un interés especial pero no conseguía verlo al final un día decidí hacer una versión de ella ya en pintura y como no tenía material en el estudio utilicé unos lienzos que estaban pintados previamente les di una una veladura blanca para cuando secaran volver a pintar igual no sería mi sorpresa que en el medium que había utilizado había un barniz y entonces la veladura se quedó bastante transparente con lo cual transparentaba el fondo de la pintura que tenía el cuadro en un principio y entonces aquello me dio la auténtica visión de los hechos en esos cuadros aunque el tema era un paisaje el tema ese de fondo y figura que planteaba la pintura clásica no solamente podía plantearlo de otra manera sino que yo podía utilizar tres formas de pintar diferentes en un solo tema entonces digamos en el fondo sobre la primera pintura yo pintaba cosas muchas veces de forma muy emotiva o figuraciones de cosas que me interesaba luego eso lo velaba y luego encima colocaba los supuestos barcos esto que narraban otra historia diferente con lo cual la historia del fondo era una que podía pertenecer a un tiempo la veladura que cubría el cuadro daba el punto de luz o el lugar o lo que fuera y lo que yo colocaba encima era lo que yo quería contar en aquel momento esos tres niveles esa posibilidad de pintar de una forma muy consciente y otra muy subconsciente una muy pasional y otra muy comedida me abrían una cantidad de posibilidades dentro del cuadro que realmente me interesaba mucho y también empecé a utilizar porque cuando yo vi eso desde la ventanilla de un avión me parece que era una hora por la tarde y ya se veía la noche por un lado y la luz por otro por eso en esta pieza que pertenece a la serie que es muy grande tiene 10 metros de larga si os fijáis por un lado aparece la luz que queda todavía del día y por otro lado ya es de noche con lo cual el concepto de tiempo en el cuadro también cambia aquí como cosa técnica en estos cuadros tuve que utilizar una cosa que solo se utilizaba para acuarela que es caucho líquido que tú se le llama líquido desmascarador porque tú lo pones y puedes pintar muchas veces encima y aquello cubre totalmente la mancha que hay debajo lo cual me permitía crear como máscara y la parte de superficie sacarle arriba y al mismo tiempo de la primera mano que había dado de pintura la pintura que había sobrado o la arrancaba y la ponía encima de los barcos plataformas esas que flotaban con lo cual había una relación entre el fondo y la superficie y todas esas cosas estos temas luego lo utilicé volviendo a trabajar sobre paisajes urbanos y utilizando mucho los cauchos estos ya no como la imagen que hemos visto antes donde la digamos las figuras y todo eso que había se pierden debajo de la masa de óleo sino que aparecen levemente a través de los huecos que iba dejando el caucho pero sin ninguna tener relevancia importante y de eso pues llegué a estos cuadros este se llama el jardín japonés donde ya aparece una historia del estudio con el espacio-tiempo si os fijáis de izquierda a derecha aparecen todas las luces del día no tiene una sola luz y los instrumentos que aparecen representados son los instrumentos reales con los que yo estoy pintando y en el agua esa de donde está el árbol pues aparecen flotando otro tipo de elementos utilizando los mismos recursos del mar de la China o en esta donde lo que os contaba del tiempo uno de los esta la arquitectura que aparece en el cuadro es la arquitectura real de la galería donde se iban a exhibir los cuadros uno de los cuadros que aparece el de mano derecha ahora lo veremos estaba ya pintado el otro no lo pinté nunca o sea que solamente existe en esta especie de pintura de mi exposición y por aquí detrás sale como un dripping de pintura que tendría que ver con la imagen de Judith y lo que no me da tiempo a contaros este es el cuadro que se ve colgado en la pared aquí como recurso plástico puedo contar que tuve que meter pan de plata porque el blanco no me daba lo suficiente para organizar los brillos de las olas entonces pegando pan de plata y luego quitándolo pero que quedaban trozos cuando ves el cuadro y vas pasando delante el espectador no lo nota pero le va brillando la ola con lo cual crea una visión de mar bastante fuerte esta otra versión del Jacob y el estudio voy a ir un poco rápido esto empieza en la reconstrucción como os decía de pinturas mías anteriores aquí aparece el performance ese con el que yo pintaba el huerto yo me vestía a la manera de los pintores de verdad y con el cuadro dentro del huerto me ponía a pintar mientras había gente desnuda por allí por el huerto lo cual me permitía esa interpretación digamos un tanto de origen un tanto cubista que yo utilizaba en los cuadros lo incorporaba el cuadro dentro del cuadro o en esta por ejemplo se ve mejor de hecho este cuadro que se ve aquí que yo estoy pintando es un cuadro que ha sido muy reproducido que se llama Sebastián aquí ya y ya yo creo con esto no sé si termino es darle la vuelta a Rizzo y habéis visto los cuadros de los huertos a mí había hacía tiempo había pintado una serie de conferencias de arte a partir de unas conferencias bastante aburridas que había estado en el cruce en el cruce lo cual me dio tiempo a hacer unos dibujos y luego me pareció que incorporar el discurso el discurso sobre el cuadro como imagen del cuadro que era colocarse más allá todavía del discurso artístico y entonces pinté una serie que la llamé conferencias de arte aparecen como cuadro dentro del cuadro aunque había algunos que no lo eran en estos sí con unas versiones un tanto especiales de conferencias en el huerto o el pintor pintando la conferencia dentro del ambiente de performance del huerto también el público cambiando dándole al cuadro la validez de espejo que refleja al mismo público que lo observa y aquí al final ya las últimas series que estaban también dentro del ambiente del estudio diferenciando ya de forma más fuerte digamos la parte de arquitectura y la parte esta de vegetación las partes de vegetación estaban todas elaboradas con pintura despegada y pintada y mucha historia de azar sin embargo el estudio era geometría pura en la época de la pandemia del confinamiento yo volví a un tema que había trabajado hace años que era la cantidad de horas que pasaba en la terraza de mi casa mirando el paisaje los pájaros que se movían por el cielo a partir de aquello como una organización de dibujo y otra serie que yo había tenido que había tenido hacía años que se llamaba el baño turco que era pintar e ir dando capas de veladura de tal forma que las cosas que iban pintando iban desapareciendo entre las capas de pintura y creando al final como un espacio solamente definido por la cantidad de capas de pintura que daba en el cuadro al final había una foto de aquí de mi estudio actual con los temas que estoy trabajando pero bueno ya termino todos los cuadros están un poco basados en ese iban de estancias como si como diría como si la diferencia que puede haber entre una película que tú la ves desde el principio al final o la desenrolla y ves todos los fotogramas al mismo tiempo o sea que es una una utilización del tiempo de forma diferente cualquier caso hablar de estos temas y hablar de pintura así en forma de discurso cuando realmente el trabajo que hace el otro pues pido disculpas por si he sido un poco desordenado y no se han entendido muy bien las cosas pero vamos antes que yo otros lo han hecho y os voy a leer una frase por ejemplo de lo que escribía Maxen cuando su exposición de la mujer de cien cabeces él creaba un personaje que por lo visto era un mono y decía preguntar a este mono que es la mujer de cien cabeces y a la manera de los padres de la iglesia responderán es cosa que se sabe con solo mirar a la mujer de cien cabeces pero es lo bastante que me pidáis una explicación para que ya no lo sepa pues eso aplausos 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 aplausos